...de la plantilla de Diego Pablo Simeone a Héctor Herrera, hoy no va a ser en su país titular. El Atlántico, un equipo que ha decidido regenerarse mucho, que ha optado por abrir un nuevo... Estancados o diluidos como Diego Costa, están mostrando su mejor cara, por lo cual un Atlético... ...de uno y otro equipo, un Atlético de oscuro, como pueden comprobar, junto con el equipo arbitral que va a jugar... ...11 interesante el de Simeone, perfectamente titular de cara a la competición... ...más de 1.800 metros de altura respecto al nivel del mar en el centro norte del país, en México, buena temperatura... ...y que llega en un momento fantástico de su carrera, a nivel de madurez y de ya vuelo en el fútbol europeo. Esta es la formación suplente de uno y otro equipo. Yo, yo, virtudes, incluso mejora a Lucas en cuanto a salida de balón, por lo cual buena elección también en... ...pantallas, el Atlético de Madrid desde la derecha, partirá el cuadro potosino, llega a la orden, arranca... ...que le ha costado ganarse un sitio en los esquemas de Diego Pablo Simeone, pero que en esta... ...El Atlético de Madrid con que se perfila, filtra el pase por dentro, Vitolo, es bueno ese balón... ...Lemar, saque de esquina que va a ejecutar Tomás Lemar, ese balón al segundo palo... ...lo que se envió en largo al desmarque a la ruptura de Ian González, quiere llegar el jugador... ...que ha estado ni siquiera en Racing de Avellaneda, que es donde él se formó, no han terminado de... ...balón parado, porque también es un jugador que en faltas laterales es bastante preciso. ...acelera Reyes, pone ese envío, segundo palo... ...el Vélez-Sarsfield de Cavi Heinze, un viejo conocido del... ...muy intenso, con jugadores jóvenes interesantes, de hecho... ...al esquema, la idea de fútbol de Diego Pablo Simeone, Tripier, Renan Lodi, jugadores... ...el rival está saliendo en fase muy embrionaria de la jugada, o repliega, se juntan ese 4-4-2... ...a Tomás Lemar, el pase filtrado era otra historia, viene Tripier a la media vuelta para rifarla... ...directamente a saque de banda, acompañada con resultados, que es lo que seguramente prioriza... ...Maya, ese disparo lo palmea abajo, Jano Black, otro aviso desde lejos del cuadro Azteca... ...que no va a ser saque de portería para el cuadro colchonero que ha visto ya... ...que no pueden cometer pérdidas, que no deben dejar al Atlético de Madrid contragolpear... ...el propio Black recupera a Ian González del balón para Reyes... ...es al palo, la segunda acción, Ivanka, después de un error en la salida de Jano Black... ...el que le envía ese balón tan comprometido, Sergi... ...sí, Felipe, enemigo a Jano Black, que yo por eso creo que tenía quizá tiempo de intento entre central y portero... ...y termina resolviendo bien Iváñez, que es aquello que prometía Koke... ...de intentar ser un equipo que tratara mejor el esférico, de momento no lo está logrando... ...en banda derecha, controla, acomoda con el pecho, Camilo Mayada le acompaña al catalán para ese... ...cuando, digamos, la fase del juego se oriente en ese sector... ...se proyecta San Luis... ...baja ese balón el Paulista entregándolo en corto para el quiebro de Saúl... ...le acabó arrebatando la pelota... ...el Atlético San Luis mueve la pelota, el cuadro Azteca, banda izquierda, el golpe... ...y hoy están con titulares... Uy, qué buena combinación, Joao Félix para golpear de costa, el travesaño, la segunda jugada Joao Félix... ...el verano, volver a ponerse en forma y vuelve a ser, aquí lo tenemos el jugador que presiona, que incomoda... ...Joao Félix pase de mucha categoría ahí y la definición es brutal, como... ...a palanca metiéndole empeine por debajo que casi sorprende al portero de Atlético... ...que proyecta Mayada, banda derecha, levanta la mirada, intenta cambiar el ritmo, el recorte frente a Saúl, la pone Mayada... ...para activar la segunda línea y que el Atlético de Madrid pueda salir algo más fluido... ...el circulación Vitolo viniendo a recibir, banda izquierda hacia la derecha, tripié al hueco para Lemar, va a llegar el francés... ...no, acaba de girarse, Diego Costa hacia atrás, Coque pisa la pelota por dentro, encuentra Lemar, busca el quiebro, Lemar se estrella... ...también la ubicación de Vitolo a una posición en la cual él se suele sentir más cómodo... ...balón largo, el cabeceo al... ...de Nicolás Ibáñez, centro cruzado, segundo palo, prolongación, balón largo, Ibáñez... ...El Atlético de Madrid desprovisto en esa zona entre el Montenegrino y Kiran Tripier... ...Lemar pisa a área, busca... ...el Atlético va a buscar arriba, intenta que ellos sean... ...Tuya y Mía, está en ese sector el propio Vitolo, le cierran el paso, la pelota para... ...Vitolo con participación, cede para Coque, Coque tripié, la cuelga al inglés, segundo palo, ventaja... ...el segundo para el Atlético en el partido, Lemar al palo corto, emerge el aso, el rechace para Coque... ...plique del Atlético de Madrid, buena apertura, sector derecho, cabalgando por ese lado para ese centro raso que se estrella... ...los galones a balón parado, sabemos que Coque es un jugador que automáticamente se acerca... ...golpeo con pierna izquierda, Tomás Lemar, la barrera, perfil... ...pierna izquierda, Lemar le pega, buscando el palo corto con toda la... ...para que no cuente con tantos efectivos en cobertura para colgar balones de ese tipo de cabeza... ...muy difícil que pueda... ...buen balón de tripié, al punto de penal... ...de este Alfonso Lastra, Ramírez, centro de Reyes, segundo palo, esa pelota... ...Gio Escalante, el ex de Unión a Darby y de la cultural y deportiva leonesa, buscaba el túnel ahí... ...que cuando robaba, tenía esa capacidad para enlazar dos, tres pases que le pegó... ...encargarse a jugadores que no se han acoplado a, digamos, su filosofía, a su estilo de fútbol... ...a patear esa pelota con la derecha, colgándola al inglés al segundo palo... ...ese balón que despeja a la media vuelta hacia la esquina, el golpeo de Lemar, muy pasado al segundo palo... ...puede ser bueno, la prolongación, Joao Félix, el cabeceo de Savic... ...a tripié, se marcha hacia la esquina, va al... ...a la primera división mexicana para competir y de hecho ya le ha ganado un partido a Monterrey... ...levanta el balón, segundo palo, puede ser bueno, quiere bajar la Catalán, le protege la situación... ...y al recorte de Sánchez, vuelta a empezar, envío a tratar de contrarrestar esos efectivos del equipo azteca... ...Joao Félix para Costa, acaba despejando la media... ...sacando esa pelota del vértice hacia adentro, el balón colgado a medio camino... ...vuelta para Camilo Mayada que gira del todo ese esférico buscando en el vértice el salto de Reyes... ...tiene Ibáñez, con Kieran tripié... ...y qué bien va el Nico Ibáñez a esas segundas jugadas... ...en este por el momento Atlético San Luis, 1, Atlético de Madrid 0... ...no la ha hecho mal... ...sí, estoy de acuerdo, me ha parecido de los pocos que cuando ha cogido el balón en zonas indefinidas... ...salida por banda izquierda hacia Renan Lodi, apoya Tomás Lemar, está de espalda... ...de Parasao... ...posición para hacerlo, pero cuando tiene el balón sabe dónde están sus compañeros... ...le da continuidad hacia Sudamérica que a nivel de condiciones económicas es capaz de arrebatarle algo... ...y es habitual ver jugadores, digamos albicelestes siendo protagonistas en el fútbol que en el resto de partidos... ...Lemar se hace hueco, Lemar remontando línea lateral hacia adentro... ...el compañero con una maniobra muy simple, muy sencilla, pero muy útil... ...la sensación de que ya no va a ser lo mismo, que Gian González y Nico Ibáñez... ...saque de córner, 53 de partido... ...la pelota suelta, quién la quiere para el despeje, poco contundente, le cae a Lemar... ...insistiendo el Atlético de Madrid... ...el juego por el estado físico de un compañero que no consigo descifrar, es Diego Costa... ...y el Atlético de Madrid lo puede necesitar, sobre todo porque ha sido un equipo muy previsible en la primera parte... ...Joao Félix eleva la pelota, pierde por línea de fondo... ...ahí vemos, eh, otro balón llovido, bombeado... ...una nueva imagen, eh, de los jugadores suplentes ejercitándose en el Atlético de Madrid... ...el Atlético de Madrid... ...en la frontal, busca el recorte, Correa en la frontal, Correa... ...el golpeo con la izquierda, le cae a Diego Costa... ...para... ...se habla del interés del Milan, de una alta cantidad personal, subjetiva, opinión... ...es que le ha faltado un poquito de gol para ser atacante punta, delantero... ...corpulencia... ...difícil el encaje que no le ha encontrado Simeone... ...Correa, pierde izquierda al centro... ...fue el primer fichaje, uno de los primeros fichajes... ...esa época... ...la porta... ...hacia Ángel Correa, saca de lugar a Mario... ...dejando ese espacio para Renan Lodin, ese recorte... ...35-1, hubo poca paciencia después de aquello... ...sí, desde luego, después tuvo también otro peliplo en pulsa ese esférico... ...Juan David Castro, a saque de banda favorable... ...tacando bien el balón, atención... ...la pelota para Centurión, conduce en la frontal... ...Centurión se trastabilla, el último cruz... ...por ejemplo, a Sanabria, a Sergio Camello... ...envío al área, punto de penalti, el despeje de la defensa... ...de pretemporada, vemos que en segundas mitades cuando se producen aludes de... ...se mete Centurión para... ...mirar, insistiendo en la derecha hacia Castro... ...la acomoda con el pecho, la cuelga, balón bombeado... ...si Mario Hermoso, si Savic, si Felipe... ...y el amedular, el doble pivote, hemos visto a Coque... ...a ser más rígidos, pues podemos ver a Coque y a Saúl ahí metidos en las bandas... ...correa al área, balón, segundo palo... ...enviero rápidamente recupera... ...Héctor Herrera, se marcha en banda izquierda, en zona de extremo... ...pisa a área, línea de fondo... ...se les corría, que nunca lo llevaba por delante... ...y al final... ...eh... ...había dejado atrás a Junior... ...cráticamente y ahí se le... ...el equipo de Simeone, banda derecha para Carlos Isaac... ...se perfila, la pone al palo largo... ...el remate... ...Camello en el 71 de encuentro... ...consigue Ena, buen balón lateral... ...buen centro al área... ...y Sergio... ...muy bien tocadito ahí buscando ese corazón del área... ...que bien se levanta... ...cajuada nace... ...con un buen detalle de Riquelme también... ...activándose contra el All Stars de la MLS... ...ya nos dejó un detallazo con un... ...en el Metropolitano... ...atacando por banda derecha, buena combinación... ...el centro de Isaac, palo corto... ...cuando logra resaltar algún balón y quedárselo... ...que buen testará... ...robando para correr... ...la pelota para... ...Camello pisando área... ...pierna diestra... ...el pase por dentro... ...se... ...la pelota... ...hacia Ricardo Centurión... ...que sube el bloque... ...conduce en la frontal... ...verterá el gol... ...escalante... ...se quiere animar con el argentino... ...Centurión le devuelve el esférico al espacio... ...puede llegar... ...no lo va a hacer... ...pelota en profundidad... ...se proyecta... ...en ataque Castro... ...el envío al área... ...detaco... ...el golpeo... ...atrayendo rivales... ...y ahora incluso definiendo... ...mete bien el interior... ...busca por poco... ...demostrando que es un futbolista de calidad... ...el argentino... ...modificación... ...les marca en ruptura de Ángel Correa... ...va a pisar área... ...va al cruce... ...dando circulación... ...distribuyendo para Riquelme... ...buena apertura para Sánchez... ...pisa área... ...busca el centro... ...tales... ...buena circulación de balón... ...buena jugada... ...para que pasara lo que pasó... ...el tanto en propia meta... ...centro de Manu Sánchez... ...y están envenenados... ...en esa zona de nadie... ...que el portero duda... ...si salió... ...buena acción gestada... ...por los chicos de nuevo... ...del Atlético de Madrid... ...con Riquelme... ...esa falta lateral... ...esa falta... ...buscando el segundo palo... ...Gutierrez de cabeza... ...la pelota llovida... ...continúa Correa... ...balón a la derecha... ...para que pise área... ...balón atrás... ...correa... ...correa... ...control largo... ...al recorte... ...de Junior... ...encontrando a Centurión... ...buscando Barraca... ...va al suelo... ...en el... ...efectivos... ...en la muralla defensiva... ...del Atlético de Madrid... ...al golpeado... ...pierna izquierda... ...la pelota... ...creo que acaba de tocar... ...balón de Gutiérrez... ...al punto de penalti... ...de cabeza... ...lo intentó... ...llegando...